Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que, corre, corre, corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Tus lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya, 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 ya siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, porque mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo he hecho ya y la verdad me da igual. Tú, la niña de siempre, los mismos sucos. Ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. Los gustos tú siempre fuiste el más veloz. Así que toma lo que quieras, pero vete ya, porque mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que, en verdad, dedicarte un verso más está de más. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo he hecho ya y la verdad me da igual. Lo he hecho ya y la verdad me da igual. Lo he hecho ya, pero al final me da igual.